¿Qué animales tienen espinas para su defensa? Puercospin. El puercospin quizá sea el animal con púas más famoso de la Tierra. Este mamífero es mucho más grande que el equidna y que el erizo de tierra. Se han encontrado ejemplares que miden casi 70 centímetros de largo con más de 15 kilogramos de peso. La especie habita en su mayoría en África, Europa y Asia, aunque hay algunos especímenes en Norteamérica. A diferencia de los erizos, el puercospin sigue una dieta estrictamente vegetariana. Aunque las espinas del puercospin también están hechas de queratina, son más largas que las de los demás animales, y se desprenden una vez que penetran la piel del depredador. Pez globo. No todos los peces globo cuentan con espinas. Se piensa que el desarrollo de la capa de púas que los recubre, y de su capacidad de inflarse y alcanzar al doble de su tamaño, es para contrarrestar su torpeza y poca agilidad en el nado. Pero eso no es todo. El pez globo es quizás el animal con más mecanismos de defensa. Casi todas las especies de peces globo producen una toxina que tiene el poder de matar a 30 personas adultas, así que es uno de los animales más protegidos por la madre naturaleza. El erizo de tierra. Los erizos de tierra también son mamíferos. Su dieta se compone de insectos y no superan el kilogramo de peso. En cuanto a la forma del animal, especies como el erizo africano pueden llegar a medir hasta 30 centímetros de largo y cuentan con cola y patas cortas. Este animal es propio de Europa, África y Asia. Sus púas más cortas que las de los puercoespines son su método de defensa. Cuando un erizo se siente atacado, se enrolla en sí mismo como una esfera, protegiendo sus partes blandas con el manto de espinas. Lagarto armadillo de Sudáfrica. Es un lagarto terrestre que se alimenta de termitas, escarabajos, escorpiones y otros insectos de los entornos rocosos y desérticos. La distinción principal con otros lagartos son sus escamas, que poseen una forma de espina gruesa. Para protegerse ante los ataques de depredadores y otros animales, el lagarto armadillo se enrolla como una bola y así se mantiene a salvo. El equidna. Mamífero australiano que también habita en territorios como Tasmania, Nueva Guinea y Salawati. En apariencia, son similares a los erizos en especial por las espinas, que emplea como método de defensa. Pero se distinguen de ellos por la forma de los hico y por qué son más grandes. De hecho, pueden llegar a medir más de 40 centímetros de largo con un peso de 7 kilogramos. Además de las púas, los equidnas están recubiertos por una capa densa de pelos, y son considerados en conjunto con los ornitorrincos. Como los únicos mamíferos que ponen huevos. ¡Suscríbete al canal!